Música Mira que cosa mas linda, patela de grasa, de la muchacha que viene que pasa, su balanceo, mirodomar Viña tu cuerpo dorado, el sol de paella, tu balanceo, todo un poema, la chica mas linda, ya vio pasar Ah, porque estoy tan solo, ah, porque me siento triste Ah, la belleza que hiciste, la belleza que no solo brilla, que ha, la patria solida Ah, te miras la vez, cuando es la paz, el mundo entero te llena de gracia, su balanceo, mirodomar Ah, porque estoy tan solo Ah, porque me siento triste, ah, la belleza que hiciste, la belleza que no solo brilla, que ha, la patria solida Ah, te miras la vez, cuando es tu paz, el mundo entero te llena de gracia, su balanceo, mirodomar Ah, pero te miras la vez, cuando es tu paz, el mundo entero te llena de gracia, su balanceo, mirodomar Ah, te miras la vez, cuando es tu paz, el mundo entero te llena de gracia, su balanceo, mirodomar Ah, te miras la vez, cuando es tu paz, el mundo entero te llena de gracia, su balanceo, mirodomar Ah, te miras la vez, cuando es tu paz, el mundo entero te llenas de gracia, su balanceo, mirodomar Ah, te miras la vez, cuando es tu paz, el mundo entero te llena de gracia, su balanceo, mirodomar